Training Fit Soccer y Independiente Medellín se encontrarán en la sexta fecha del Torneo Nacional Categoría Sub-15. Training Fit Soccer de Barranca Bermeja y el cuadro de Antioquia se encontrarán en la sexta fase del Torneo Nacional de Fútbol Categoría Sub-15, la cual la disputarán los mejores 10 equipos de Colombia en esta categoría. Training Fit Soccer dejó en el camino al Atlético Junior con un marcador global de 3-3, donde el juego limpio determinó la clasificación del equipo barranqueño. Por su parte, Independiente Medellín eliminó a Belo Horizonte de Bogotá, logrando a su favor un marcador global de 9x2. El partido de ida entre Training Fit Soccer e Independiente Medellín se jugará este sábado 2 de noviembre en la ciudad de Barranca Bermeja. El juego de vuelta se disputará el sábado 9 de noviembre en la ciudad de Medellín. Las otras llaves de esta categoría Sub-15 se jugarán de la siguiente manera. Cortuloa Atlético Nacional, Orso Marzo, Belén La Nubia, Training Fit, Independiente Medellín, Atlético Colombia de Cartagena, Carlos Sarmiento, Junior, frente a Valledupar Fútbol Club.